Viste, oye que aquí lo que hay es que esperar, un día tras otro, ¿te acuerdas lo que te conté del fantasy? ¿Tú te acuerdas de lo que yo te conté a ti? Del fantasy, del bar fantasy, yo no sé si lo puedo decir porque hay actualizaciones, pero estas actualizaciones me llegan muy fuertes, informantes que tengo dentro del punto cero, gente que me dice que Dalia Soto del Valle está histérica, gente que me dice que quien está al frente de la investigación por todas las denuncias que hay internacionales y dentro de Cuba de prostitución, orgía, sexo con menores, drogas, todo esto dentro del recinto que administraba o que era el dueño, Sandro Castro, nieto del Cenicero Andante y de Dalia Soto del Valle. ¿Tú quieres que yo te cuente todo? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dime qué es lo que tú quieres que te dé. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Uno de los nietos preferidos, uno de los elegidos para ser empresario de la noche habanera, uno de los castros que quiere quedarse con uno de los negocios que más dinero va a dar en el futuro y que está dando, me refiero al antiguo dueño del bar fantasy por donde han pasado grandes artistas, grandes celebridades, toda la farándula cubana, toda la farándula que amigo de la farándula cubana, toda la farándula cubana americana que va hasta allá, también se ha retratado y ha formado parte del entorno bonito y siempre bien divertido del bar fantasy, las denuncias son internacionales, recordemos el youtuber mexicano, español, que contó como le ofrecieron sexo y drogas, sexo con menores y drogas dentro de la discoteca El Fantasy, bueno, tú sabes lo que pasó, el bar fantasy tenía un equipo de seguridad que también ha sido muy señalado públicamente por abuso, discriminación, racismo y todo lo demás, se sentían protegidos porque formaban parte del radio de acción de Sandro Castro, dueño de este bar habanero, pero que la casa no era de él, la casa de él, esta casa pertenece a otro militar retirado y allí en esa casa era donde estaba el bar, ¿qué pasó?, oh, 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 misterio divino, ¿qué pasó con el fantasy?, el jefe de seguridad del fantasy, un señor que me dicen que se hace llamar Aloy o algo así, ponme la foto por favor, este señor, Aloys González, creo que es su nombre y su apellido, este señor, al parecer, según comentan, murmuran, chismean, platican, este hombre, que usted va a ver ahora en pantalla, era el dueño, era el jefe, era el manager, era Alibaba y tenía su banda de 40 ladrones en la ciudad de Miami, hoy es, esta persona o la banda de esta persona, según me cuentan y según ahí mismo salió en el canal 10, aquí esto es un reporte del propio canal 10, este hombre está siendo buscado y está siendo encauzado, está siendo solicitado por temas de que robaron un almacén en la ciudad de Miami, ahí están las imágenes de las cámaras de seguridad, cuando entran, cuando roban, cuando desmantelan, se logra saber que el dueño de esta, de esta pandilla, que el jefe, la cabeza pensante de esta pandilla, es el jefe de seguridad del Fantasy, y esto desata dentro de Cuba una investigación por el DTI, así me cuentan, cuando el DTI llama a declarar a Sandro Castro, ahí entra en escena un alto oficial del castrismo, creador de la parte más represiva, el señor Ramiro Valdés, íntimo amigo de El Cenicero Andante, que además hiciera en vida la promesa al difunto Barbatruco, le hiciera la promesa en vida, de que él se iba a ocupar personalmente de todos los problemas, y de la atención personalizada a toda la familia de Barbatruco, por eso cuando el DTI me cuentan, llama a declarar a Sandro Castro, quien entra en escena, es Ramiro Valdés, y le dice al DTI, yo me voy a encargar de sacar toda la información que ustedes necesitan. Obviamente a Sandro Castro no le va a pasar nada, porque yo te voy a contar lo que habló Sandro Castro. ¿Tú quieres saber? ¿Cómo dijo? ¿Cantó o no cantó? ¿Pitó o no pitó? Tú me dices si tú quieres que yo te cuente. Vengo a informarte que estás cayendo en un rito de desobediencia. Yo no tengo miedo, yo no te tengo miedo a ti, yo voy a informarlo todo, yo lo voy a contar todo, lo siento mucho, lo digo o no lo digo caballero, aunque me busque problemas. Suéltalo. Aunque no me dejen entrar a Cuba. ¿Eh? Bueno, total, eso ya lo tengo prohibido. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no sé quién es hombre. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. ¡Ya! Libérame de esto. Señoras y señores, ¿tú sabes lo que dijo Sandro Castro? Cuando Ramiro Valdez le dijo, me lo dices todo porque esto se ha ido de las manos, me dicen que Sandro Castro pitó con nombre, apellido, carnetidad, dirección. Dijo todo el que vendía droga dentro del bar. Dijo todos los nombres de las personas que preparaban las orgías y las tarifas para tener sexo con menores de edad. Dijo quiénes eran las chicas que más solicitaban los turistas o cuáles eran las prostitutas y las adolescentes que más los turistas solicitaban. Lo contó todo al punto que me dicen que de ahí es que Ramiro Valdez decide que él cierre el Fantasy con el objetivo de que más adelante, cuando se suavicen las aguas, él abra otro bar en otro lugar de La Habana o quizás de Cuba. Pero pitó todo, claro, cuando lo apretaron, que no creo que haya sido un apretón muy duro, sino un apretóncito, un pellizquito, el bello Sandro Castro, oye, firme hasta la muerte como su abuelo, dijo, Dios, así me dijeron textualmente las palabras de Sandro Castro, yo sé que ahí se planificaban orgías, se vendía drogas, pero yo nunca gané dinero con eso. Esas aún han sido las declaraciones por las que no va a ir preso Sandro Castro, pero sí cerraron el local y sí están buscando por toda Cuba a la gente que Sandro echó para adelante. Los trabajadores del Fantasy, obviamente, postearon en las redes sociales su tristeza por este cierre repentino. Nadie se la... ninguno de estos trabajadores, que a lo mejor no sabían lo que sucedía dentro del Fantasy, nunca se han manifestado para decir qué pena que las adolescentes se prostituían en este bar. O... eso no importa, caballero, lo importante es que, bueno, cerró el bar, todos nuestros amigos, todo el mundo se había empatado, casi todas las camareras y camareros y ayudantes, todo el mundo era medio pareja, todo el mundo se había empatado ahí, todo quedaba como en familia. Era una... era un gran colectivo laboral, ¿eh? Así que compartían sentimientos y cosas bonitas. Qué pena por la gente de bien que quedó sin trabajo, pero yo sé que van a conseguir muy pronto otro trabajo. O si no, esperen por Sandro, que en unos meses él abre otro. Porque, ¿tú crees que al hijo, al nieto de Barbatruco le va a pasar algo? ¿Tú crees que al nieto de Barbatruco le pueden aplicar todo el peso de la justicia, el otahola power, como se lo aplicamos a Giovanni? Esto no pasa. En una sociedad corrupta como la sociedad cubana, lo que pasa es esto, que caen parados. En una sociedad como esta, aquí sí hay que recogerlo. Aquí sí hay que recoger menudo, en cuatro patas. Dame el favor, ¿qué dice la encuesta de Giovanni? Dime si vuelve o no vuelve. Dímelo ya, Ernesto, ¿vuelve o no vuelve Giovanni? 90 a 10. 90 para que no vuelva. Para que vuelva. Bueno, llama a Giovanni ahí que vuelva, Giovanni. Quedaste mal. Que mañana comience. Giovanni, estás autorizado a volver a trabajar en este programa porque el público lo pidió. Y al público me debo. Abrimos llamadas telefónicas. Ábreme las líneas, por favor, para que usted me diga, ¿qué cree de esto que está sucediendo con el bar fantasy? ¿Cree usted que realmente se vaya a aplicar la ley? Y recordemos que hay personas que todavía están presas en Cuba y no le han podido probar la gente de Giovanni, la gente de las casas de renta que han querido en el oriente del país quitarle a la gente. Y los están procesando por proxeneta, por droga, por prostitución. ¿Te acuerdas las historias que hemos puesto aquí en este programa? Bueno, pues Sandro Castro tendría que estar en la misma situación, sin embargo, está libre. ¿Crees tú que le van a aplicar la justicia revolucionaria al nieto de Barbatruco? ¿O tú crees que esto va a ser una vez más el descaro que conocemos hasta ahora? ¿Qué dice la gente? 305-423-9683. Comunícate con el estudio en este momento, se revienta la centralita. ¿Qué dice la gente? ¿Estamos en Facebook otra vez o no, caballero? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Alejo, ¿tahola por aquí? Hany Martínez. Hany, mi amor, bienvenida. ¿Cómo tú estás, belleza? Bien, ¿y tú? Muy bien, cariño. ¿Qué piensas de esto de Sandro Castro? Bueno, Ale, lo que todo el mundo sabe es que a él no le van a hacer nada. Eso es todo, eso lo cierran ahora como una colchina de humo, pero eso él va a abrir, eso él va a abrir otro bar y quién sabe. Eso todo en Cuba, tú sabes cómo es todo. Por eso tenemos que denunciar, porque la ley y la justicia tiene que ser igual para todo el mundo. Gracias, Hany. ¿Dónde nos llamas, mi amor? De Canadá, mi corazón. ¡Te quiero! Mi secretaria bella, te quiero, mi Hany. ¿Otra llamada, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra llamada, Sandy. Pasa para la otra, mi vida. ¿Por qué es que todo esto viene ahora con lo que ha salido del empresario canadiense? ¿Tú viste lo que salió el fin de semana del empresario canadiense? Un defensor. ¿Tienes otra llamada? Estoy dando tiempo a que entre la llamada, Sapir ahí. Voy a ver si entra otra. Para contarle a la gente o recordarle lo que sucedió el fin de semana con un señor defensor de la moneda electrónica, el Bitcoin. Un empresario canadiense que está en Cuba, que va habitualmente a Cuba, que es muy asiduo a las bendiciones que ofrece el sistema cubano, como le gusta gozar a todos los izquierdosos, como le gusta el descaro, como le gusta el desparpajo, como le gusta andar a la mazamba. Por eso es que son comunistas. Por eso es que... ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Dainel Lora. Hola, Dainel. Alejo, te hola por aquí. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Dónde nos escuchas? ¿De dónde nos ves? Desde aquí, la Florida. ¡Bravo! La Florida en la casa. ¿Qué piensas de esto, del bar Fantasy, del nieto de Fidel, en comparación con los otros paladares y los otros lugares de fiesta y los otros negocios que cierran en Cuba porque les da la gana? Bueno, yo pienso que no va a pasar nada porque tú sabes, es el hijo de papá y no van a hacer nada. Pero también mi llamada es, principalmente, porque queremos que vuelva Giovanni. ¿Quieres que vuelva Giovanni? Mira tú. Claro, claro. Está bien, hijo. Mañana regresa Giovanni. Llamen a Giovanni para que antes que se acabe el show vuelva y la gente lo escuche, por favor. ¿Y tú crees que él quiera venir ahora? Yo creo que sí, él está esperando desesperado que la gente, que la gente lo llame. Llámenlo, llámenlo, caballeros, llámenlo ahí, por favor. Eh...